A continuación, en exclusiva para el programa Primera Edición, el talentoso periodista colonés Jesús Jincón nos ofrece detalles de su experiencia con el nuevo contrato en TVS y su debut en el programa Cuéntamelo Todo. Entrevista realizada la mañana de hoy por AL Estéreo 99.5 FM. Muy buenos días a todo el pueblo colonés que me está escuchando en estos momentos por la 89.7 FM. Gracias a ti, Alex, por buscar la primicia de esto tan importante que está ocurriendo en mi vida. Mira, Alex, estoy súper agradecido con todo ese pueblo colonés por tantos mensajes bonitos que me dejan a través de mis redes sociales. Puedo contar que hace ocho años, nueve años, salí de allí, de ese pueblito, así lo llamo yo, soñando, creyendo en mí, luchando con mis sueños. Salí a la ciudad de Maracaeba a estudiar comunicación social y luego me vine acá a la capital, luego que me gradué, vine a la capital a buscar oportunidades en un canal de televisión. Y hoy se hace realidad. Estoy súper agradecido con mi familia, con mis amigos, por tanto amor, por tanto cariño. Y yo creo que este logro se lo lleva mi mamá porque fue la persona que me apoyó desde el principio. Que mira, te puedo contar una anécdota que para mí significa muchísimo. Yo no tenía ropa porque estaba creciendo y mi mamá me compró toda esa ropa para ir a la universidad. Eso para mí nunca se me olvida de mi cabeza. Incluso cuando estaba firmando el contrato con el canal, esas eran las cosas que me pasaban por mi cabeza. Cuando mi mamá, tal vez, haciendo muchísimos sacrificios, logró comprarme mi ropa para irme a estudiar. Y bueno, esto se lo debo también a toda mi familia, a mis hermanos que son mi motor porque son súper chiquiticos. Y wow, siento que ellos me ven como que yo quiero ser como mi hermano cuando esté grande. Y yo creo que ese es el mejor regalo que me llevo de todo esto. Mira Alex, esta pasión artística creo que me la debo a mí mismo porque en mi familia no hay nadie que le guste el mundo de la televisión, el mundo de la farándula. Pues, sin embargo, yo desde pequeño decía cuando miraba la televisión, decía yo quiero estar allí, que toda Venezuela me vea. Mira, yo hice hacer realidad. ¿Cómo hice para concretar con el canal? Mira, yo hice muchísimos castings en este canal, pero nunca fui llamado. Pero de la noche a la mañana, mucho tiempo después de haber hecho casting, me llamaron. Me llamaron, me dijeron un productor, me dijeron, recuerdo que me dijo, quiero que pases por acá, por el canal. Yo estaba de viaje, cuando regresé fui al canal y para mi sorpresa fue que me dijeron, queremos que sea parte de nuestro equipo de animadores, de Cuéntamelo Todo. Yo estaba súper emocionado, sin embargo, llamé a mi mamá súper emocionado y le dije, mamá, me están ofreciendo esta oportunidad. Lo pensé muchísimo porque ya estaba como en otras cosas, creciendo en mi Instagram. Y bueno, acepté, lo consulté y aquí estoy, haciendo mis sueños realidad. ¿Cómo me veo dentro de cinco años? Mira, Alex, me veo siendo referencia para muchas personas. Me veo gigante porque ya me considero grande con el simple hecho de estar acá en una pantalla nacional. No te imaginas cuántas personas quieren esa oportunidad. Más de mil chicos, de dos mil chicos van a casting porque yo fui. Yo también pasé por eso y esa oportunidad que yo tengo ya me hace grande. ¿Cuál es la recomendación que le das a las personas que tienen interés en sacarle provecho a su talento? Mira, yo creo que la mayor recomendación que le doy a todos es que crean en su sueño, es que crean en sí mismo. Porque en este medio hay muchísimas personas que te dicen, tú no puedes, tú no sirves para eso. Incluso hasta familia te lo dice. Muchísimas personas sabían que yo me vine a Caracas en busca de una oportunidad de un canal de televisión. Y muchos me decían o rumoraban por allí que yo vine a Caracas a pasear porque no me ven en las pantallas. Y mira, tres años después lo estoy logrando. Y bueno, esa es mi recomendación, pues creer en sí mismo, luchar por sus sueños. Muchísimas preguntas, muchísimas personas me dicen que yo porque tuve el apoyo económico y eso es mentira. Yo no soy una persona de dinero, mi familia tampoco. El dinero no es el límite. O sea, yo también pasé muchísimas necesidades, muchísimas cosas para estar hoy aquí. Y no crean que porque no tienen dinero, porque sus familias no los apoyan, no pueden llegar a la cima. Jesús Rincón pasó muchísimo trabajo para estar aquí. Te puedo dar una exclusiva que la primera noche que llegué aquí a Caracas, pasé hasta frío. La primera y la segunda noche, porque no tenía ni cómo arroparme. Te puedo contar eso. Así que creer en sí mismo, ese es el secreto. Y lo vuelvo a recalcar, gracias a todo el pueblo colonés, gracias a mi familia, gracias a todos mis amigos por tantos mensajes bonitos que me dejan a través de mis redes sociales. Me pueden conseguir como Jesús ARF y me pueden ver a través de la pantalla de TV todos los viernes de 11 a 12 de la mañana. Por Cuéntamelo Todo. Así que no se pueden perder el programa de hoy. Tienen que verlo. Es mi bienvenida. Estaré dándoles exclusiva del concierto de Servando y Florentino. Gracias a ti, Alex, gracias a todo el equipo de producción. Yo me despido y que estén muy bien. Estamos en el estudio de Cuéntamelo Todo a solo minutos para salir en vivo. Estoy súper emocionado, súper ansioso por salir en las pantallas de TV. ¡Gracias!